Los principales títulos informativos de la hora en Servicio de Noticias, Servicio de Noticias, Nacionales. El Ejecutivo aumenta la presión sobre los empresarios. En un foro empresario, el gobierno reclamó que el sector privado entre a la cancha y comience a invertir. Así lo señaló el secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno. Es fundamental y lo tienen que entender como un compromiso innegociable. El equilibrio fiscal llegó para quedarse. Ese orden macro que tenemos que cuidar entre todos. Nosotros somos los cancheros, ¿no? Marcamos la cancha, ponemos la red y traemos la pelota. Los jugadores son ustedes. Pujan diputados para modificar la ley que penaliza la venta de niños y devolverla en segunda revisión al Senado. Mañana se avanzaría con un dictamen, aunque la oposición da por descontado que el mismo incluiría cambios y demorará la sanción del proyecto. Hay diferencias entre legisladores de la UCR y el peronismo, según la Cámara. Servicio de Noticias. Dos minutos de información. Internacionales. Horror en México. Encontraron al alcalde de una ciudad decapitado. Alejandro Arcos había jurado como intendente de Chilpancingo el lunes pasado y el domingo apareció asesinado. Las autoridades apuntan contra un cártel de narcotráfico. Esto fue Servicio de Noticias. Dos minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Te importa ir a trabajar, moverte tranquilo y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa. A la ciudad también. Por eso, reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad. Instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Sumamos policías en moto a las unidades de despliegue de intervenciones rápidas para recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad. Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar barra seguridad para conocer más sobre los refuerzos en seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Palabras. Canciones. Buenos momentos. Una temporada que respira música. AM1010, Onda Latina. Primavera 2024. Veinte veinticuatro. Déjate llevar por la magia de las canciones. Veinte veinticuatro. Mavera. Facebook, Instagram y en YouTube. Búscanos como AM1010 Onda Latina. Escúchanos acá. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidentes de tránsito. Familia y laboral. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción. Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de los primeros amores. De Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar Laidea. Te importa ir a trabajar, moverte tranquilo. Y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa. A la ciudad también. Por eso, reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad. Instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Sumamos policías en moto a las unidades de despliegue de intervenciones rápidas para recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad. Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar barra seguridad para conocer más sobre los refuerzos en seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la AM1010 Onda Latina con generación abierta en radio, letras, arte, educación. Nos acompaña en la Operación Técnica Fabricio Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas nuestras oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa de generación abierta en radio acá en la AM1010 Onda Latina, junto a vos y a Fabricio en la Operación Técnica. Muy bien. Bueno, tenemos una semana, dos semanas tupidas, ¿no? Con muchas actividades culturales acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así es. Comenzamos con las que vamos a tener mañana, ¿no es cierto, Luis? Así es. Estoy buscando, acá está. Martes 8 de octubre a las 17 y 30, convoca a la Asociación Americana de Poetas. Reconocimiento a nuestra Fundación Generación Abierta por sus 36 años. Arte, Educación, Cultura. Vas a hablar vos, Adriana y yo. Teresa Palazzo Conti lee un poema de Esther Di Zaguirre. Ronda de lectura, Alami Liliana, Arias Daniel, Bach Jorge, Bermúdez Arceo Viviana, Buchi Graciela, Del Papa Sonia, Donofrio Elba, Calai Estela, Lichardi Graciela, Palestini Romina, Paz Karina y Ronquieto Roberto. La coordinación de Norberto Barleán, Espacio MEC, Uruguay 1371, Planta Baja. Bueno, agradecemos a la Asociación Americana de Poesía, Esther Di Zaguirre, que lleva el nombre de esta querida y gran poeta argentina, nacida en Paraguay, ¿no?, pero que vivió muchos años acá en nuestro país, Esther Di Zaguirre. Y nuestro agradecimiento a Norberto Barleán y todo el grupo de gente que conforma la asociación por este reconocimiento a nuestra Fundación Generación Abierta. Bueno, tenemos el martes próximo nuestro próximo encuentro del Café Literario y de Arte Antonio Liberti. Ya estamos entrando en la curva final del año. Ay, no, son los últimos tres encuentros. Son los últimos tres encuentros. Este año, que estamos cumpliendo 36 años difundiendo a los creadores. Es decir, que el Café Literario y de Arte Antonio Liberti está desde 1988 a 2024. Y este encuentro sería el 746. Así es. Nos van a acompañar... ¿700 cuánto? 46. Sí, increíble también. Nos van a acompañar en Cuentacuentos Alicia Strupeñi. Vamos a tener poetas hispanos en París. En este caso, Rocío Dorán Barba, de Francia, Ecuador. Y Carolina Bustos Beltrán, de Colombia. Por Estela Calay. La mesa de poesía va a estar conformada por Graciela Richardi, Carlos Monestés, Esteban Moore, Carina Paz y Gonzalo Sanguinetti. Y después tenemos otras actividades, ¿no? Artes visuales, algo para compartir. Música Paco Rizzo, Oscar Laguera, Selena Jacobinch. Y vos, Luis Raúl Calvo, que nos vas a dedicar con temas de qué álbumes. Y siempre estamos haciendo un tema de cada uno de los tres álbumes. Así que serán tres canciones. ¿Cómo se llaman? ¿Te acordás? El primero se llama Cuál es la verdad de lo vivido, Canciones Urbanas 1. El segundo es Historia sobre Historias, Canciones Urbanas 2. Y el tercero es Irreal, Canciones Urbanas 3. Muy bien. La organización está a cargo de Julio Bepré, María Marta Donet, Adriana Gaspar, quien les habla, y en la dirección general, Luis Raúl Calvo. Entonces repetimos el día, martes 15 de octubre, 18.45 horas, en el bar notable, la dama de Bollini, que está en pasaje Bollini 2281, se va a la Autónoma de Buenos Aires, es Bollini y esquina Pacheco de Melo, atrás del hospital Rivadavia. Muy bien. Y seguimos con actividades. Después tenemos otras actividades más adelante, pero que ya están anunciadas, ¿no? Por ejemplo, hay una en la cual vas a participar vos, Nora, que es el ciclo Misterio y Palabra, que es el ciclo que coordinan hace unos años nuestros amigos Graciela Lichardi y David Sorbile. Para que se me va el celular. Acá tenemos. Decimos que esto, entonces, va a ser el 25, viernes 25 de octubre, 17.30 horas, en la Sociedad Argentina de Escritores, Uruguay 1371, en el primer piso, Sala Leopoldo Marechal. Por un lado, presentación del libro Concierto Natural, de relatos de Olga Renni, a cargo de Graciela Lichardi y David Sorbile, y como escritores invitados, Nora, Patricia Nardo, Carlos Carbone y Marcelo Oviedo. Va a haber micrófono abierto, ronda de lecturas, a cargo de escritores presentes, con un poema o un cuento breve que no exceda de una carilla. Así que, entonces, viernes 25 de octubre, 17.30 horas, SADE, Uruguay 1371, primer piso, ciclo Misterio y Palabra. También va a haber un encuentro el viernes 18 de octubre, en el Centro Cultural Recoleta, a las 19 horas. Nos hace llegar esta invitación la poeta Adriana Chenin, donde se van a leer textos de la misma, en Decir el Tiempo, y estos textos van a ser leídos por las actrices Julia Furnari y Sonia Leonor Tobal, invitada por el grupo Sonoridades Alternativas. Repetimos, el día 18 de octubre, en el Centro Cultural Recoleta. Decir también que este grupo es un colectivo de compositores y experimentadores sonoros que nace en el año 1997 y que ha dado conciertos, muchos más de 230, tanto en lugares oficiales como el Teatro Colón, el Teatro Argentino, el Teatro Roma, como Independientes, el Teatro La Ranchería, el Bar Cultural Modelo, así entidades académicas de Cava, Provincia de Buenos Aires, de Cuba, de Francia, de Alemania. En los conciertos se difunden obras de los miembros del grupo, junto a compositores invitados. También se realizan convenios con otras agrupaciones estables, como el Ensamble de Cámara Celia Torrá, que dirige Clara Parodi, con quien realizan varios conciertos. El mismo decir que es un grupo que está integrado con varios concertistas. También la dirigió en algún momento, no sé si ahora, Marcelo Delgado, que lo tuvimos aquí presente, charlando como gran compositor y director. Entre ellos, viernes 18 de octubre, el concierto número 227. Gerardi Senderovac, Mijovilevic, no sé pronunciarlo bien, Pafundo, bueno, varios, Adriana de Víctoro Fiorini, y será entonces el concierto el día 18 de octubre a las 19 horas, en el Centro Cultural Recoleta, 1930. Muy bien. Bueno, llega al Festival Internacional de Buenos Aires, 10 días para experimentar las artes escénicas en su máxima expresión. Esto va a ser del 18 de octubre al 27 del mismo mes, en distintos puntos de la ciudad. Dice, esta es una de las citas culturales más importantes de la región. Desde 1997, viene marcando la agenda de los amantes del teatro, la música, las artes visuales y la danza. Una oportunidad única para tomar contacto con las artes escénicas de una manera diferente e innovadora. La edición 2024 del Festival Internacional de Buenos Aires cuenta con más de 40 sedes distribuidas a lo largo y ancho de la ciudad. Este año, además, la programación introducirá nuevas disciplinas como circo, teatro de objetos, música y cine, que se suman a las ya habituales. En paralelo, las actividades especiales incluirán mesas abiertas, talleres, presentaciones de libros y encuentros entre los hacedores del festival y el público. Además, se presentará un ciclo de cine con títulos creados por dramaturgos. En el marco de la programación internacional, habrá dos grandes focos, Puente Barcelona-Buenos Aires y Ventana Italia. Además, participarán compañías de Alemania, Canadá, Corea del Sur, Croacia, España, Francia y Reino Unido, en una oportunidad única para admirar proyectos y artistas que son reconocidos en el mundo entero. Se podrán ver 26 proyectos nacionales, 14 coproducciones que se presentan en el festival en calidad de estreno y 12 que fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta. Como novedad, lleva Off barra FIBA un espacio donde se va a poder encontrar todo lo que pasa durante el festival en escenarios que no son del festival. La apertura este año, habrá una apertura descentralizada con tres funciones en distintos formatos. Teatro tradicional en Villa Urquiza, Daza Contemporánea, Al Aire Libre en el anfiteatro del Parque Centenario, Recorrido urbano, City Specific en el Riachuelo. Entradas para las obras internacionales son pagas y se pueden comprar de manera online a partir del 1 de octubre a las 14 horas en la web del festival o personalmente en la boletería del Teatro San Martín, de lunes a domingo de 10 a 21 horas. El Teatro San Martín está en Avenida Corrientes 1530. Las entradas para las obras nacionales son gratuitas y con reserva previa online. Se podrán reservar 48 horas antes de cada evento, a partir de las 14 horas en la web del festival o retirarlas personalmente en la boletería del Teatro San Martín. La excepción son los proyectos que forman parte de la programación El Trágico Reinado de Eduardo II, La Gran Ilusión, Manada de Lobos, James Brown, Usaba Ruleros y Juana. Estos espectáculos serán con entrada paga ya a la venta en la web. Las funciones del día sábado 26 de octubre serán excepcionalmente gratuitas por ser la noche de los teatros. La entrada se retirará dos horas antes de la boletería del teatro. Para las funciones de las películas del ciclo, el teatro hace cine, son gratuitas y no requieren reserva previa online. Se podrán retirar a partir de una hora antes de cada proyección en la boletería del Cultural San Martín, acceso por Sarmiento y Paraná. Las mesas abiertas, talleres, presentaciones de libros y encuentros entre los hacedores del festival y el público sucederán en el Hall Alfredo Alcón, con entrada libre y gratuita, sin reserva previa. Los talleres y seminarios requieren inscripción previa, completando los formularios alojados en la web y redes sociales del festival. Fibita para los más chicos, Platea Baja, presentará una selección de propuestas locales e internacionales con variedad de géneros y disciplinas. Habíamos hablado de las sedes, pero las que tenemos confirmadas son las siguientes. Anfiteatro del Parque Centenario, Comuna 1, en Leopoldo Marechal, 832, Caballito, Artós, que está en Bartolomé y Mitre, 434, perdón, en el barrio de San Nicolás, en Comuna 1 también. El Centro Cultural, ex Correo Central, en Sarmiento, 151, en el barrio de San Nicolás, en la Comuna 5. El Centro Cultural, 25 de Mayo, que es el que está en la avenida Trumbirato, 4444, de Villa Urquiza, Comuna 1. El Centro Cultural Recoleta, Junín, 1930, en Recoleta, Comuna 1. Y Centro Cultural Ricardo Rojas, Avenida Corrientes, 2038, Balvanera, también Comuna 1. Y tenemos también, para destacar, acá que los destacan, que dentro de los directores que van a participar, está Fernando Rubio, de Argentina, Pia Menard, Juan Onofri Barbato, Gonzalo Quintana, Melisa Sulberti, y Leticia Coronel. Por otra parte, el Grupo Literario Marta de París, Sociedad Argentina de Escritores, el grupo los invita a su reunión mensual, el miércoles 23 de octubre, o sea, que vayan agentando, a las 17... ¿Repetí el día entonces? Miércoles 23 de octubre, 23. A las 17.30 horas, en la Sade Central, tercer piso, Sala Nelly Dapesaño, Uruguay 1371. Programa, disertación, observación de estrategias discursivas, en novelas argentinas actuales, por la licenciada Berta Bilbao Richer, escritores invitados, Liliana Lamy, Daniel Arias, y Claudio Portiglia. Cierre de ronda de lecturas, con la apertura habitual, de la profesora Nelly Dapesaño, y la inscripción por este medio, para la lectura de un poema o cuento breve, limitada al tiempo disponible de la sala. Los esperamos, nos dice Graciela Bucci, María Paula Monés Ruiz, David Sorvile, que es la comisión ejecutiva. Muy bien. Y tenemos la presentación del libro Memorias de este viaje, de María Amelia Díaz. Esto va a ser el miércoles 16 de octubre, a las 17.30 horas, en Sociedad Argentina de Escritores, Uruguay 1371, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La presentación va a estar a cargo de Graciela Araos, y quien les habla, Luis Raúl Calvo. Va a haber un recitado, a cargo de María del Mar Estrella, y la coordinación, a cargo de María Paula Monés Ruiz. Va a haber brindis, y algo más, nos dicen acá. Así que, bueno, felicitamos a Amelia Díaz, por su nuevo libro, y será un placer, un honor, estar acompañándola, dialogando un poquito sobre esta nueva obra que presenta. Bueno, y vamos, ¿tenemos algo más? No, el miércoles está Poa. Ah, Poa, este miércoles, exactamente. Estamos hablando de Último Infierno, que hace un nuevo encuentro. El lugar se llama San José, es un bar que está justo en la esquina de San José. Una antes que, viniendo de Rivadavia, es una antes de Independencia, pero no recuerdo ahora el nombre. Sí, a ver, ahora vamos a tratar de ubicarlo. Bueno, entre otras cosas, ese día va a haber un reconocimiento a Rolando Rebagliati, que hace la entidad que ya está cumpliendo 35 años de vida, ¿no? Fundada en el año 1989, el primer fundador, socio fundador, fue nuestro querido amigo Cayetano Semborán, que nos dejó hace poco tiempo. El bar San José está en San José al 1000, para que tengan una idea. A poquitas cuadras de donde estábamos nosotros, en el bar Montserrat, que era San José 524. Así es, así que a partir de las 18 y 30, pueden escuchar música, a cargo de Paco Rizzo, también va a haber, aparte de lo de Rolando Rebagliati, va a haber poetas invitados, hay micrófono abierto, y seguramente, bueno, está Esther Pagano, y también algunos de los organizadores, ¿no? Sí, sí. Que son varios en el lugar. Así es. Así que este miércoles, a partir de las 18 horas, el bar San José, en San José al 1000. Y ahora sí, vamos al espacio musical, Ricardo Héctor Reyes, vamos a escuchar música brasilera, que a Ricardo le gustaba mucho también. Bueno, sí. A todos los días. Joven Vinicius Toquinho y Miucha, un álbum musical, que grabaron allá por el año 1977, en Río de Janeiro. Vamos a decirle a Fabricio, vamos a escuchar este tema, que se llama Carta a Ton, y Carta de Ton. Adelante, por favor. La Nascimento Silva 107, você ensinando para Elisete, as canções de canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, ai que saudade, Ipanema era só felicidade, era como o seu amor doer-se em paz. Nossa famosa garota nem sabia, a que ponto a cidade turvaria, esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. É meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo o amor. Rua Nascimento Silva 107, eu saio correndo do pivete, tentando alcançar o elevador. Minha janela não passa de um quadrado, a gente só vê Sérgio Dourado, onde antes se via o Redentor. É meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com a natureza, é melhor lutar com o nosso amor. artes visuales, vanguardias e colectivos artísticos. Música Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa. Estamos acá en el taller en Barracas, en el Central Park de Paulina Webb. Hola. Que tal, Paulina, como estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, no, gracias a vos. Gracias por acompañarme y compartir este momento conmigo. Gracias a vos por recibirme, le contamos a la audiencia, que, bueno, gran parte de la audiencia lo sabe, pero para quien no lo sabe, Paulina es una reconocida escultora, profesora, académica, ha dado clases mucho tiempo, en este momento da clases en la UNA, este, y ha tenido, bueno, muchas experiencias internacionales también. Pero, bueno, a mí me gustaría que le cuentes a la audiencia, yo sé que a vos no te gusta mucho quizás hablar de esto, pero que le cuentes los premios que has recibido, los que por lo menos han marcado un momento muy importante para vos en tu vida. Sí, fueron los dos, creo que son los que siempre nos parecen que, a mí al menos me parecía que le iba a suceder, le sucedía a los otros y no a mí. Este, el primero fue el Manuel Belgrano, que lo otorga la ciudad de Buenos Aires, y se da en el Museo Sibori, fue en el 14, y, y bueno, siempre digo lo mismo, me llaman por teléfono y yo no lo creía, no lo podía entender, porque, siempre, cuando mandaba a los salones, era pensando que, que el premio era estar al lado de, claro, de otros artistas que yo consideraba, y que respetaba muchísimo, y que para mí eran como ejemplares, no solamente ejemplares, en cuanto a la manera de trabajar. Claro. Y los consecuentes que eran con los que creían, y pensaban, y, y era eso, ¿no? Sobre todo, yo valoro mucho el trabajo, y, el llegar a un objetivo por el trabajo. Seguro. Y, y, y bueno, me sucedió. Y, yo siempre, también lo digo como un chiste, pero es cierto, ese premio es un subsidio. Entonces, siempre decía que, que anteriormente, mi sponsor era la Dirección General de Escuelas, porque trabajaba en la provincia de Buenos Aires, entonces, siempre, este, mis materiales, y mi trabajo de escultora, lo pagaba con mi sueldo docente. Claro. Entonces, el premio lo que me permitió, estar un poco más tranquila, y poder comprar todos los materiales, y, y en este, hoy poder alquilar el taller, o tener una ayuda. Claro, lógico. Lo hago con el premio. Claro. Y no con mi, con mi sueldo. Claro, es muy importante. Es importante, o sea, por eso también soy una de las que lucha, porque estos, continúe, estos premios, se sostengan. Claro. De las que, si hay un, un reclamo y una marcha, la, la hace. Claro. Porque en realidad, eh, más allá de que yo, lo, ya lo tengo, pero para que, no se corte. No, 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 no. Porque es un alivio, es un alivio, y, y es un, es un motor para seguir trabajando. O sea, un estímulo muy grande, y una necesidad. Es una necesidad, yo considero que es una necesidad. Y después vino el, el premio de honor. El premio de honor. Otra vez que no. Ese sí, que no lo podía creer, y no me acuerdo bien, pero fue una situación muy particular. Yo vivía en Bernal, mi madre estaba en cama. Me recuerdo la situación. Y me. Vos sos de Bernal. Yo soy nacida, criada en Bernal. Y ahora viviste en Cava. Ahora vivo acá en San Telmo, muy cerquita de la plaza. Pero la realidad era que, era una, me llama el oso, y me dice, Paulina ganaste el premio. Y yo le contesto en ese perdón por el término, pero le digo, no me jodas. Ja, ja, ja. Y él me dice, ¿cómo te voy a joder, si soy el director del palé de glas? Ja, ja, ja. Y bueno, me ubicó, me ubicó, en ese momento me emocioné, lo compartí con la familia, y, y fue emocionante. Y, sí, imagínate. Pero vuelvo a lo mismo, nunca trabajé para los premios. Eso es muy importante lo que decís. Hay quienes, quizás sea un motor, quizás estén muy preocupados para tenerlo. Yo, realmente, nunca trabajé, y soy verdadera, porque es así. Es muy auténtica. Pero, realmente, no lo pensaba. Siempre pensaba que, se lo tenía que ganar otro, o lo iba a ganar otro, o, se lo merecía otro. Nunca pensé que era merecedora. Sí, exponía en esos lugares, porque, para mí era un orgullo, este, estar, siempre al lado de, siempre fui muy cholula de los artistas. Entonces, valoro mucho el trabajo del otro. Entonces, ya era una fiesta. Claro, claro. Estar en esos lugares, para mí era una fiesta. Bueno, y después hiciste muchas exposiciones en el exterior, aquí. Sí, en algún momento, puse afuera, en algún momento, participé en equipos, en simposios internacionales, de, que se llaman, simposios en nieve monumental, de cultura monumental en nieve, que eran bloques gigantescos, de seis metros, por tres, por cuatro, ya ni me acuerdo, pero eran bloques enormes, donde teníamos que trabajar tres personas, durante cinco días. Trabajar la escultura. Trabajar la escultura. Con veinte grados bajo cero. Terrible. Pero digo, trabajar la escultura, le contamos a nuestra audiencia, en tamaños muy importantes. Sí. O sea, yo trabajo con tamaños grandes, pero siempre, digo yo a escala humana. O sea, puede ser un dos metros cincuenta. Claro. Pero siempre son dos metros cincuenta, a partir de nuestro, de nuestro tamaño. Claro. Pero lo que pasaba con lo otro, que era tallar un bloque de nieve, que tenía el tamaño de mi cuarto, o un poco más grande. Entonces, y además trabajar con el concepto de lo efímero, ¿no? Esa cosa que, que a la semana, o a los veinte días, ya no iba a existir más. Claro. Y, para mí fue muy importante. El concepto de lo efímero, eh, tuvo como mucha puesta en valor en un momento, ¿no? Eh, en una década, en particular. Este, y creo que, después, hoy, se vuelve a retomar otra vez, ¿no? El concepto, este de lo efímero, y, de esta integración en trabajo en comunidad. Me parece que hoy estamos volviendo. No sé vos cómo lo ves. Sí, en realidad, no podés alejarte del concepto de lo efímero, porque, vivimos en una sociedad, donde convive con lo efímero, y lo inmediato. Sí. O sea, todos hoy, vivimos con lo inmediato. Entonces, es muy difícil pensar en una escultura, en, no sé, digo hoy, el mármol, porque son las que algunas llegaron, pero también, hay algunas que no fueron. No, claro. Trascendieron los tiempos, sino que fueron efímeras, y se rompieron, o se perdieron, o, este, es muy difícil. Sí creo que, como hemos hablado en otros momentos, eh, el concepto cambió. Totalmente. Pero, hasta hace no tanto, cuando hacíamos una escultura en chapa, cosa que yo nunca trabajé con la chapa, pero una piedra, siempre pensás que va a durar un tiempo. No estamos trabajando con un material que, como hay otros artistas que, en realidad, la obra la deshacen, se descompone, o, yo también trabajo con una escultura que va a durar años, pero también sé que, que en algún momento no va a existir. Claro. Y, tampoco sé si es importante que, que me sobreviva a 200 años, 100 años, o, como se pensaba en otro momento. En otro momento. Seguro. Este, y también pienso que lo que hoy hacemos, marca un momento de la historia, y quizás el momento de la historia sea eso, que dentro de 50 años, esa sensación, o ese estado efímero, haga que mi obra desavarezca, o sea, se modifique. Estamos viviendo, claro, momentos muy especiales, en este, eh, mundo contemporáneo tan vertiginoso, y lo que vos decís es verdad, ¿no? Y la, y yo creo que la obra tiene que, sí, representar el tiempo que uno vive, ¿no? Y lo que vos decís, es que no lo puede ser. Conceptualmente, tu obra está representando, el tiempo, conceptualmente, y materialmente, ¿no? Sí, yo, yo creo que, yo sé que trabajo con materiales, industriales. Uh-huh. Contale a la audiencia, qué materiales trabaja. En realidad trabajo con madera multilaminada, fenólico, llamado fenólico, mangueras transparentes, y acrílicos. O sea, son todos elementos industriales, el multilaminado, el fenólico, se usa también en, 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 en las construcciones, en, los albañiles la usan, y en los muebles que tenemos en casa. Este, las mangueras, las podés comprar en cualquier casa de, de goma. De goma, sí. Las pinturas que uso también, modifico yo los colores, en, en las pinturerías que me, todavía sigo yendo a Bernal, porque, me tienen paciencia y me escuchan, entonces vamos haciendo mezclas, y todos somos felices en ese lugar. Qué lindo, ¿no? Tener un espacio. Sí, tengo un lugar donde, quieren jugar conmigo, y, que es la pinturería Ramos, y no es un chivo, sino que es, es una pinturería, muy, muy antigua, de Bernal. Y, y bueno. Sí, porque ahora, cuando uno pide preparar un color, es como que, medio, te dan el catálogo ahí, tiene que ser ese tal cual. No, y a veces te dicen, no, no, porque no sé, no tengo, no me llega, la máquina no lo va a hacer. Puede perder, y, acá, te sonríen, y de ver, Pauli me dicen, y, nos mandamos. Y en realidad sí, yo creo que, que cualquiera de nosotros, le puede dar, eh, otro contenido, otra poética, a cada uno de los materiales. Eh, eso está muy bueno. Y, contales un poco a la audiencia, la magnitud, de la obra, no, con la que estás trabajando. Y ahora, por ejemplo, llegaste ese taller, en un momento de caos, si sacaríamos una foto, sería una foto un poco, desorganizada, con, te puedo describir, el espacio, con dos formas, que están, sobre caballetes, con mangueras, que cuelgan, y estoy trabajando, con, con, una nueva obra, que son dos cuerpos, que van a ser unas naves. Ah, qué bueno. Son como una, con unas barcas, este, una mezcla de, de, antiguas, vikingas, y, y también con una lectura futuro. Muy interesante. Te contamos que, bueno, se nos está terminando el segmento de hoy, pero esta entrevista, va a continuar el lunes que viene. Así que, nos encontramos el lunes. Muchas gracias. Gracias a vos. Te importa ir a trabajar, moverte tranquilo, y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa. A la ciudad también. Por eso, reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad. Instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia, conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Sumamos policías en moto a las unidades de despliegue de intervenciones rápidas, para recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad. Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar barra seguridad, para conocer más sobre los refuerzos en seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Muy bien. Seguimos acá en piso. Luego de escuchar a Diana Gaspar, como decía muy bien ella, esta es una primer parte de una entrevista que va a continuar el lunes próximo. Son tres partes. Y después el otro lunes. Sabes que celebran las cuatro décadas de llevar cultura a cada rincón de la ciudad con una convocatoria literaria especial. El programa cultural en barrios cumple 40 años. Qué bueno, ¿eh? Los centros culturales barriales. Así es, que nacieron en la época del doctor Alfonsín. Si te apasiona la escritura y querés contar historias sobre tu barrio, escribí un relato o cuento corto que capture la esencia de los barrios porteños. Personajes, lugares y costumbres que los hacen únicos. ¿Cómo participar? Envía tu texto a eventosgops.gmail.com La temática, los barrios de Buenos Aires. La extensión hasta dos carillas. Tamaño oficio. Tamaño Roman 12 interlineado. Bueno, 1.5. Tienes tiempo hasta el 12 de octubre inclusive. Se seleccionará un cuento por cada uno de los 48 barrios porteños que luego quedará en el libro de los 40 años. Así que, si querés conocer más, entra en buenosaires.gob.ar noticias convocatoria literaria por los 40 años del programa cultural en barrios. Muy bien. Como decías vos, 40 años nació en el año 1984, al año en que había asumido Raúl Alfonsín su presidencia. Y surgió en principio como una necesidad de vecinos que se dedicaban a actividades artísticas, no tenían lugares donde desarrollar esta actividad. Y bueno, algunas escuelas diurnas, mediante negociaciones que hubo con el Ministerio de Cultura de aquel momento, pudieron acordar que en los horarios posteriores, justamente a la escolaridad común, pudieran ocupar esos lugares para poder ensayar y realizar algunos recitales. Y así se fue armando esta idea de que empezaran a funcionar en cada barrio centros culturales con diferentes disciplinas artísticas para beneficio de los vecinos. Así que es un proyecto que hay que defenderlo permanentemente porque es vital, vital para la cultura de nuestro país y en este caso de nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Cuánta esperanza y cuánta movilización que había en esos tiempos, ¿no? Sí, claro. Con ganas de superarse cada día. Así es. Y revalorizando la cultura. Muy bien. Bueno, vamos a ir a otro tema musical. Estamos con Joven, Vinicius, Toquinho y Miucha. Bueno, qué decir de estos grandes músicos brasileños, ¿no? Qué decir, es cierto. Qué decir, han dejado una obra maravillosa. Los hemos tenido en nuestro país. Luis, recuerdo que a fines de los 60, los 70 venían mucho cuando estaban los Café Concert. Sí. ¿Te acordás? Venían a tocar acá, Mar de Plata. Y muchos de estos recitales fueron grabados en vivo. Y después en discos, en CD, ¿no? En algunos lugares todavía permanecen. Así que, bueno, vamos, Fabricio, con otro tema. ¡Gracias! 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 Esa es la interpretación de Joven Vinicius Tokiño y Miucha. Excelente. Solo el tiempo habla de nosotros. En persistentes inaudibles señales registradas por manos ausentes y edades detenidas, el tiempo habla de nosotros. Nos vemos como el reflejo oscuro, inerte, desplobado, de un pantano al que llegáramos por distracción o aventura inocente. Cuesta despertar de ese sueño escrito sobre el tiempo. Hemos perdido aquella hora y con una puerta entornada dejamos el sol de la casa, la tierra en algún mueble perdido hasta el silencio. El juego que apresó el foco exacto, un movimiento solitario y la voz que nunca ha respondido se aquietan en la sombra. Solo el tiempo habla de nosotros, con aire o con la piel vacía, con la mano cerrada, con el fuego apagado. Bueno, el poema que leíste pertenece al libro Labio Oscuro de Nacer, entre historias y ausencias, de Alberto Luis Ponzo, nacido en 1916 en la ciudad de Buenos Aires y fallecido en Castelar, provincia de Buenos Aires, en el año 2017. Alberto Luis Ponzo tuvo la maravillosa idea de vivir 101 años, ¿no? Sí. Realmente estupendo. Y aparte vivió hasta el último momento con una gran lucidez, ¿no? Así es. Bueno, Ponzo dirigió y codirigió, entre otras revistas literarias, plaquetas y colecciones, Vigilia, Encuentro, Por la Poesía, Empresa Poética, Mano de Obra, Hojas del Caminador, El Poema Ilustrado, Otros Cielos, Bilingüe. Su quehacer literario fue incluido en numerosas antologías, así como en numerables publicaciones periódicas de América y Europa. Algunos de sus poemarios, Equivalencia de la Tierra, De Ayeres y de Memorias, Ramos de Invierno, Cuaderno Martín, Cuaderno Martín, Lugares, en otras palabras, Obra en Construcción, Canto en la Arena, Exploraciones sobre la poesía y lo demás, Anotaciones para mi nacimiento, La Casa de Azara y otros poemas, A Puertas Abiertas. Bueno, son numerables los poemarios que ha publicado el querido Alberto Luis Ponzo, quien también publicó libros sobre ensayo, dedicado, entre otros, a Juan L. Ortiz, a César Vallejo, Sí, Juan L. Ortiz, a César Vallejo, Osvaldo Arrieta, también tiene un ensayo. Sí, muy bueno. Algunos de ellos he tenido la posibilidad de poder leerlo, y bueno, en ellos el querido Alberto destaca muy bien toda su capacidad, ¿no?, como para poder también situar a estos poetas que le ha dedicado un libro, ¿no?, situarlos en el momento histórico en el cual participaron, ¿no?, su obra poética, y uno lee el libro y le da deseo, si no lo conoció el poeta, de investigar, ¿no?, y profundizar, ¿no?, en la obra de ese poeta. Qué intelectual, lo que he escrito me desconoce, así en el comienzo de una mirada hacia las cosas que no saben quién mira, así en alguna señal inexistente por haber perdido el nombre del camino, así como el fin de la vida que desconoce la voz que se decía tantas veces, lo que he escrito me desconoce, si digo quién soy, queda una hoja sola, indefensa. Es necesario decir que existo como los demás, para dejar al descubierto otra mirada, otra voz, otra señal a mis amigos. Otro libro de ensayo de Alberto Luis Ponzo sobre Antonio Porche. El famoso autor de Voces, ese hermoso libro de aforismos, ¿no?, que fue su única obra, la de Porche, y traducida a tantos idiomas y que dio tanto que hablar. En una entrevista que le realizaba Rolando Revagliati, le pregunta a Rolando, dice, sobre su poética se opinó que hubiera, sobre su poética se opinó que hubiera del retoricismo y de los excesos sentimentales, y que se caracteriza por el tono reflexivo. Y sobre usted, el poeta Carlos María Romero Sosa destacó un rasgo, una de las pocas personas que conservan la sana costumbre de escribir extensas cartas manuscritas. Ha existido el premio de poesía concurso Dr. Alberto Luis Ponzo de la Universidad de Morón. Ha sido obteniendo reconocimientos institucionales por tu trayectoria, gran premio de honor de la Fundación para la Poesía de 1992, Sociedad Argentina de Escritores Central, bueno, Fondo Nacional de las Artes. ¿Cómo atinaza sobrevalorar y sobrevolar sobre todo esto, le dice Revagliati? Ponzo dice, hay una línea que separa lo que se escribe de las opiniones, resoluciones, prescripciones y otros elementos externos. Esa línea representa el lugar de la creación. La obra ya realizada y presentada como hecho elaborado por el autor, independiente de nuestras ideas o condiciones en las diferentes formas de su existencia. Al otro lado de la línea imaginaria está el reconocimiento luego de la lectura, que puede resumirse diciendo que vale y tiene alguna importancia. Hay también, dice Ponzo, un aspecto que no deja de influir en el trabajo escrito o del material que sea. La circunstancia de la ejecución, o sea, lo que da vida y mayor actualización. Es cuando se estiman las razones para premiar, otorgar una mención, celebrar, elegir un plano para destacarlo entre otros. Yo creo, Rolando, dice que ha surgido en los últimos lutos una política excesiva y dudosa para otorgar los premios. Se ha desvirtuado lo que entendemos como arte. En cuanto a mi obra de poesía, ensayo o cosa realizada, solo puede disculparse por los años de su realización, sobrevolando, como decís, entre características de varias generaciones. No hago comentarios o afirmo si es merecido, pero no he interrumpido mis esfuerzos. Bueno, muy claro, ¿no, Alberto? El responso respecto a este tema de los premios y las distinciones. ¿Tenemos otro poema? Sí, tengo en mis manos el libro Labio Oscuro de Nacer entre Historia y Ausencias, de colección de poesía elefante en el bazar, ediciones de la Sociedad de los Poetas Vivos. Utopía. ¿Hasta dónde el amor llega dejando su utopía sedienta en un pecho dormido? ¿Hasta dónde la gota del suicida, el hilo transparente de una orilla a otra orilla de la soledad? ¿Hasta dónde llegan las voces de la compasión, el día demencial y breve del ocaso? Poema de Alberto Luis Ponzo. Nuestro poeta de hoy en Generación Abierta en Radio. Así es, y siempre es un gusto y un placer poder hablar de él. Sí, sí, porque Alberto Luis Ponzo forma parte de esos poetas que, como decíamos el otro día, en una reunión literaria. Poeta que, aparte de su obra poética, como hemos comentado en sus datos biográficos, publicó muchas revistas, codirigió muchas revistas destinadas justamente a difundir a otros poetas, ¿no? Entonces era un hombre que también tenía su mirada en el otro. Por eso, bueno, hay una cuestión ahí muy importante en la vida de él, ¿no? De mucha generosidad. De mucha generosidad. Y se lo recuerda así, ¿no? Cuando uno habla de él con mucho cariño. Sabés que estuve leyendo un artículo que salió en La Voz, en un periódico de Córdoba, sobre el debate ignorancia y estupidez también en ciencias. Dice que no hay mayor peligro que no razonar ni aplicar el pensamiento crítico a los eventos y a las experiencias cotidianas. Y el rol esclarecedor, esencial, debe ser cumplido por la ciencia, los científicos y sus instituciones. Este artículo fue escrito por Roberto Robacio y Federico Calinet el 6 de octubre del 2024. Dice, la Real Academia de la Lengua define la estupidez como la torpeza en comprender cosas y la ignorancia como falta de conocimiento sobre una materia. Ambas pueden coexistir como causa y efecto, sin duda desde antes de que Isaac Newton hablara de acción y reacción. En enero de 1980, Isaac Asimov, científico y autor de excelente ciencia ficción, tituló Un culto a la ignorancia. Su columna semanal en Newsweek, en una lección de pensamiento crítico y punzantes, referencias como el intelectualismo alimenta la falsa noción de que la democracia significa ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Bueno, interesante el planteo que surge acá en esta nota que hacen estos dos autores en el periódico La Voz, porque esto tiene un poco que ver con esto que está pasando en estos momentos, en estos días en nuestra sociedad, que es algo muy común esto de la opinología, como que todos pueden opinar sobre todo, y en realidad sabemos que hay gente que se ha formado porque ha estudiado, ha dedicado muchos años de su vida justamente a profundizar sobre un tema determinado y es realmente la voz autorizada para opinar sobre ese tema. Lamentablemente, este tema de la ignorancia es algo muy común hoy en día. Sí, sí, por leer algo ya tienen una opinión sin poder ver diferentes fuentes, analizarla, ¿no? Es importante tener un pensamiento crítico, pero no opinar de cualquier cosa. El pensamiento tiene que ser crítico con una base... Es que si tenés pensamiento crítico, en realidad no opinás de cualquier cosa. Por eso. ¿No? Sí, 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 todo el mundo hoy en día puede hablar de todo y cree que lo hace como un experto, ¿no? Dice, a más de 40 años el eslogan, no confíes en los expertos, sigue apoyado por mentalidades anticientíficas, sobre todo en tiempos de crisis, pandemias o guerras, tiempos de desinformación promovida por la polarización extrema, amparada en la pseudo-política de medios hegemónicos planetarios. En diferentes épocas, lo intelectual jugó un papel definido sobre la opinión pública, a veces clasificando a sus seguidores como religiosos o campesinos de bajo nivel educativo y económico. Como casi todas las clasificaciones, esta también puede ser falsa o al menos incompleta, ya que no considera la culpa que correspondería a los científicos, influyente elite intelectual, que no siempre se hace escuchar o comprender por el resto del mundo, ni parece tener interés de hacerlo. También esto es una crítica, ¿no? Que a veces los intelectuales no salen, ni los científicos, a hablar con la gente. Sí, a veces tampoco tienen lugar, ¿eh? Sí. Porque yo no veo que en televisión se trate de convocar a los científicos para hablar sobre un tema. No, no, no venden. Claro, por eso. No venden, no hay publicidad que sostenga esos espacios. Exactamente. Entonces, bueno, todo está un poco ligado también, ¿no? Todo eso alimenta también esta cuestión de la ignorancia, como se plantea acá, ¿no? La falta de formación. Bueno, nos tenemos que ir yendo, que es un tema muy interesante para seguir desarrollando. Queremos agradecerle a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica y nos vamos hasta el próximo lunes. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1010.